Hoy, por cierto, los senadores del PAN están en sus plenarias. Ellos sesionaron en Querétaro. Ahí estuvo el dirigente del partido, Marco Cortés, el gobernador Mauricio Curi. Por tercera, cuarta o quinta vez, Marco Cortés destapó como posible candidato presidencial a Mauricio Curi, quien al parecer no le entusiasma mucho la idea. Pero también por ahí estuvo la senadora Lili Telles, que dijo que ella apoyará a quien sea, pero que ella sí le puede ganar a Claudia Sheinbaum. Dice que le puede ganar a Claudia Sheinbaum. Bueno, veremos cuál será el pulso electoral más adelante. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo. En un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos, amigos, a una nueva video de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si yo te haré este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues, amigos, hasta Ciro Gómez Leiva se burla en la carota de Lili Telles. Nunca va a ser presidenta, se pasó. Ahora sí, de ver, Ciro ya no le tienen respeto a la senadora traidora del PAN. Y es que Lili Telles, luego de salir a relucir y mencionar que le puede ganar a Claudia Sheinbaum en el 2024. Dime, ¿tú qué piensas? Vamos a poner una encuesta aquí en el chat. ¿Será que Lili Telles pueda ganarle realmente a Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia en el 2024? Vamos a ver qué pasa, aunque ya sé la respuesta. Lili Telles, por ello, se vuelve tendencia en redes sociales y luego de que se destapó como aspirante a la candidatura presidencial del 2024, donde muy seguramente ya viste ese video. Vamos a ver, por aquí lo tenemos, este de acá. Pues ahora Ciro Gómez Leiva lo pone hasta entre comillas, estoy convencido de que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum. Obviamente lo está mencionado en el sentido, esas comillas, de que lo mencionó otra persona, pero de igual manera, va al doble sentido, entre comillas, dice Lili Telles, que le puede ganar a Claudia Sheinbaum, pero sobre todo, ¿cómo lo expresó Ciro Gómez Leiva en pleno programa? Nada más dense cuenta cómo al final, en la parte final de este video, dice, dice ella, porque obviamente él no se lo cree. Vamos a escuchar. Hoy, por cierto, los senadores del PAN están en sus plenarias, ellos sesionaron en Querétaro, ahí estuvo el dirigente del partido, Marco Cortés, el gobernador, Mauricio Curi, por tercera, cuarta o quinta vez, Marco Cortés destapó como posible candidato presidencial a Mauricio Curi, quien al parecer no le entusiasma mucho la idea, pero también por ahí estuvo la senadora Lili Telles, que dijo que ella apoyará a quien sea, pero que ella sí le puede ganar a Claudia Sheinbaum. Yo estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum, porque ella tiene todo el dinero del gobierno federal, el apoyo del hombre que tiene vocación de cantinero para destaparla, pronto empezaré a viajar, y todo eso será definido por el presidente del partido, Marco Cortés, que es quien tiene el pulso electoral de México, así que, pues nos estaremos viendo en el camino. Vean, dice que le puede ganar a Claudia Sheinbaum, bueno. Hasta se ríe. Veremos cuál será el pulso electoral más adelante. Dice, vamos a ver. Veremos en el camino. Vamos a verlo de nuevo. Dice que le puede ganar a Claudia Sheinbaum, bueno. Vean la risa que tiene Ciro Gómez Leiva, no se aguanta. Hasta la conductora que acompaña. Obsérvenlo usted mismo. Oye, Ciro, veremos cuál será el pulso electoral más adelante. Bueno, es obvio que Lili Telles no va a poder ganarle a Claudia Sheinbaum. Aunque ella lo diga, lo jure y lo hiperjure, que también recordemos que hasta mismo Marco Cortés no le hizo caso y destapó a Mauricio Curi como presidenciable. Por eso, tras autodestape de Lili Telles, Marco Cortés se hace de la vista gorda. Autodestape de Lili Telles, Marco Cortés se hace de la vista gorda y anuncia realmente a Mauricio Curi como presidenciable. Vean, este es el momento, no sé si lo hayan visto, pero este es el momento donde Marco Cortés menciona que Mauricio Curi puede ser el candidato a la presidencia. Pero vean los ojos que hace Lili Telles, así como que... ¡Ay, cállate! Vean. Estamos muy orgullosos del trabajo que se está realizando y venimos a respaldar ese trabajo, a decirle a Curi, sigue adelante, lo estás haciendo muy bien. Ahora bien, respecto de sus eventuales aspiraciones, nosotros las festejaríamos, nosotros las impulsaríamos. Lo vieron, vean la mirada que lanza fulminante Lili Telles. Vamos a respaldar ese trabajo. Vean, azúcar Lili Telles. A decirle a Curi, sigue adelante, lo estás haciendo muy bien. Vean, ahí está, vean, vean. Respecto de sus eventuales aspiraciones... Obviamente, pues eso le molesta a Lila Telles. Para que Lili Telles pudiera ganarle a Claudia Sheinbaum, le falta mucho. Nada más vean, todo lo que representa a Claudia Sheinbaum. Pero Claudia Sheinbaum viene de un trabajo desde que ella era joven. Un trabajo en el que, pues, sea como sea, haya formado su imagen, lo que sea, pero la gente que la conoce saben que ella es así. Y no lo pueden negar. Hasta la misma gobernadora de Campeche lo dice, ¿no? Cómo congenia muchísimo con Claudia Sheinbaum. Y se sorprende, ¿no? De cómo es ella, una persona sencilla, humilde. Vamos a escuchar la trayectoria de Claudia Sheinbaum. ¿Qué es la trayectoria de Claudia Sheinbaum? Entonces, ¿tú cómo eras como estudiante en esta época de primaria, de secundaria? ¿Qué tipo de estudiante eras? Me gustaba mucho el estudio, pero también era muy relajiente. ¿Te ponían tu sellito de platicar mucho? Sí, me cambiaban de lugar en el salón, porque platicaba con los compañeros. Era así, muy inquieta, sí. ¿Y cuando pasaste ya a la preparatoria, a la universidad, incluso...? Igual. Te puedo platicar que una vez en la facultad me sacaron del salón. ¿Me sacaron del salón? ¿Por qué? Por estar platicando con los compañeros. Pero al mismo tiempo era muy buena estudiante. No es presunción, pero tuve en la... Pues en la facultad salí con 9.5 de promedio, estudiando física. Pero siempre fui muy inquieta, divertida, muy amiguera. Oye, ¿y los movimientos estudiantiles? ¿Cómo era ese rol? ¿Cómo te empezaste a involucrar? ¿Cómo empezaste a...? Pues desde muy joven, desde que entré al CSECHESUR. Entonces, desde muy joven, a los 15 años, me involucré en movimientos estudiantiles que apoyaban a los jóvenes que eran retrasados de la universidad. En su momento también apoyé a doña Rosario Barra de Piedra que pues pedía la libertad de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos. Apoyamos también un movimiento que hubo que querían cambiar el estatuto general de la UNAM y le quitaban muchos derechos a los estudiantes. Siempre fui muy inquieta y al mismo tiempo pues me gustaba mucho el estudio. Entonces, en una y en otra cosa. Y después ya en la facultad, fíjate, en la facultad, como al sexto semestre con otros estudiantes, nos fuimos a trabajar a la zona rural de Michoacán. Estudiábamos física, pero hacíamos ecotecnia en las comunidades rurales de Urete. Particularmente en una que se llama Arigana Zikuri. Ahí como dos años estábamos en la facultad y también nos íbamos a trabajar a comunidades rurales. Mi tesis de licenciatura se llama un estudio termodinámico de una estufa de la UNAM que trabajé ahí en esa comunidad. Y luego también participé en el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario que pedía mantener... Bueno, pues... Se ve que sí le falta mucho flow a Lili Tellez para estar al nivel... tan siquiera una milésima parte de Claudia... Shemba. Lili Tellez lo único que sabe es gritar, gritar, insultar y gritar porque a eso se dedica en el Senado. Y en esta ocasión se lanza otra vez contra el doctor Hugo López-Gatell. Como siempre, realizando las muertes de mexicanos que padecieron ante la pandemia. Aquí politiza a Lili Tellez esas muertes. Dice, México en el cuarto lugar mundial en exceso de mortalidad COVID. Lo primero que haré será echarle el guante a López-Gatell para que pague por su negligencia criminal. Lo primero que haré, dice, si ella es que fuera presidenta. Obviamente, como no lo va a hacer, por eso dice, cada estupidez. Pero porque lo sabe, no lo va a lograr. Le ponen acá, te apuesto, mi vida, que no llegas de ninguna manera a la presidencia. A revista Lili Tellez solo pudo llegar al Senado por medio de la traición y se le acaba en el 2024. Así que después de esa fecha solo podrá estar en el basurero de la historia. Dice, al igual que Quadri, ¿crees que vas a ganar el 2024? Oposición cagada, le ponen. Viviendo en su mundo de fantasía hay algo muy claro. Nunca serás presidente. Pues bueno, así salen a decirle sus cosas a Lili Tellez. Y hasta Ciro Gómez Leiva no se aguantó las ganas y le dijo, bueno, se burló de ella en su carota. Nunca va a ser presidente. Pues esta es la información que traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos que piensas al respecto. Déjame tu comentario, dale me gusta, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, activa la campanita para que te den todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en un próximo video. Y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.